www.feyyaz.com ya no deje pasar carro aquí, yo vine a poner cono y yo estoy quitando el fondo saca es salvadoreño ahí se va a ti lo van a dejar consignado, se va a llevar un par de tubos ahí según aquel que va a pasar ahí tendría que ir aquí qué es por favor, tío ahora está ahí me lo seleccionó no hay ¡Suscríbete! 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 Doña Ingrid, de Metra, está... ¡Suscríbete! ¿Si? Sí Dice... Dice... Dice el policía que es placa salvadoreña Si votan los dos... Los dos... Los dos... Están ahí... Dejan consignados hasta que están, ¿no? Sí. Ustedes deben quedar para atrás, ¿no? Para que se pare el costo. Y ahora, ¿qué son quienes? Yo, ¿no? ¿No lo llevan? Sí. No me gasto ni costo, no me gustan. Ay, Dios. Lo que tiene que hacer para no arrancar es que coque el tubo. Ay, Dios. Tal vez quería dar vuelta a Baña Indy un solo, pero a ella no le he dado. Si yo hubiera hecho, hubiera ido a buscar un herrero que tenía que cortar sin poste. Pues sí. ¿Verdad? Sí, ¿viste? Sí. 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 Está llamando hacia el superior. Los que están más bravos son los gasolineros que no están veniendo. Sí. Para afuera, tío. Tío, mire, ven. Cuidado ahí. Tío, mire, tío. Tío, me levanté. Tío, me levanté. Tío, me levanté. Tío, me levanté. ¿Qué tal? Tío, me levanté a la又astía. Tío, me levanté. Ya, no levanté a la yeta. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalupe 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 La ciudad de Guadalupe